No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo ¡Fuck cielo! Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao ¡Fuck! 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 Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarle hasta que se acabe batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol ¡Fuck! Prime la boca y el alcohol Y prendelo Oh Esto se salió de control Y síguelo ¡Fuck! 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 Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca ¡Fuck! ¡Fuck! Oh No me importa lo que de mí se diga Mi gustre es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de par y todos los días Síguelo Síguelo Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Te saca tau Empatillao 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 Dime lo chino The most winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 Dime lo chino 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 Dime lo chino